Doctor en los Alores Buenos días Buenos días ¿Has dormido mal? Volver a nacer ¿Has discutido con Susana? Discutir no es la palabra exacta ¿Y entonces? No me digas que todavía no le has dicho a Clara que estás con sus... Hans Es que no es tan... no es tan fácil Ay, por Dios, ¿por qué no es tan fácil? ¿Cuánto tiempo piensas usar esa excusa? Hasta que todos nos enteremos de que en realidad no has superado lo tuyo con Clara, ¿o qué? Ay, Hans, de verdad Algún día tendrás que aclararte una vez las cosas Buenos días, cariño ¿Qué? ¿Has dormido bien? No ¿Pasa algo? No No te creo ¿Tú y Mario... ¿Al final pasó? No ¿Hablamos del tema? No ¿Quieres un zumo? No Mamá, ¿crees que soy celoso? No, eso le pega más a tu hermano Verás, es que pasé por la habitación de Tom En el hospital Miré y Lena estaba con él Los dos se miraban Se les veían muy íntimos, muy cercanos Estaban cogidos de la mano ¿Debo sentirme celoso por eso? No, la verdad es que no ¿Entonces? ¿Cuánto hace que se conocen? Diez años, casados cinco ¿Y vosotros? Mamá ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que tienes que tener un poco más de paciencia, hijo mío ¿Significa que no soy celoso? No Solo impaciente Gracias De nada Adiós Doctor Gruber Señora Buckleiner Qué alegría ¿Por qué? Nada Estoy bien ¿Lo ha olvidado? Nuestra cita Cada seis meses tiene revisión Y aquí estoy Ah, cierto, sí ¿Y el señor Meinrad? Jürgen se marchó hace tres meses Vaya Yo... Lo siento Yo deseaba de corazón que la cosa funcionara, pero... Pero no nos entendíamos ¡Hans! ¡Hey! ¡Clara! ¡Hola! Me alegro mucho de verte Igualmente Ayer lo pasamos bien, ¿eh? Sí De maravilla ¿Qué haces mañana por la tarde? ¿Te apetece que vayamos al lago como... como antes? ¿Mañana por la tarde? Es que... Es que... ¡Clara! ¡Susanne! ¡Hola! Ven aquí Hola Qué alegría Sí He escuchado que habías vuelto ¿Qué tal por Roma? Bien Sí Salvo que Sara monta los mismos numeritos que aquí Bueno, tengo que irme, pero... Ya hablamos de lo de mañana ¿Por qué quiere llamarte exactamente? Ah, yo... Es que todavía tengo ropa suya Y... Va a recoger la mañana Mañana queríamos ir al lago Ah, es verdad Lo siento mucho Bueno, sería una pena porque... Mañana Jonas está de excursión todo el día Y estaremos... Los dos solos ¿Es una amenaza? Señora Bugliner, con usted no gano dinero Tiene la tensión baja, pero no mucho No tiene fiebre ni infección Todo está bien Entonces, todo bien No lo sé ¿Lleva mucho con ese ánimo? Desde que se fue el señor Meinrad No lo entiendo No soy tan mayor como para estar todo el día de brazos cruzados Señora Bugliner, puede que se sienta... Digamos, que esté deprimida Y que lo muestre con signos físicos Si usted lo dice Me gustaría que fuera al hospital de Hall a ver a mi compañero Can Bayler Que la derivará al psiquiatra Se encargará de lo necesario Pueden mandarle a terapia o... A lo mejor Recetarle unos medicamentos Es muy amable Gracias Prométame que lo hará Bueno, la última semana Lo sé Bueno, no hay nada 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 Claro No hay nada No hay nada O sea, no hay nada Doctora, sé que esto te puede parecer muy repentino, pero ¿te gustaría que nos viéramos esta noche en la cabaña? Sí, claro, si crees que Tom puede estar sin ti. Venga, no hagas como si estuviera día y noche con él en el hospital. ¿Quieres o no? Sí, sí. Será el mejor momento del día cuando pueda verte esta noche. ¿A las ocho? A las ocho. Adiós. Tom, ¿qué haces aquí? Me hubiera gustado un bienvenido a casa. El doctor Bainelt me ha dicho que también puedo recuperarme aquí. Sabe que estoy casado con una médica. ¿O lo estaba? Tom, esto no funciona así. No puedes aparecer de repente. ¿Por qué no puedo? ¿Vivo aquí? Lena, es muy sencillo. Cuando vea claramente que los dos vais en serio con lo vuestro, desapareceré. Pero mientras no sea así, estaré en casa. Me quedaré en la habitación de invitados. Mariballos. ¡Gracias! Moni, ¿estás ahí? ¿Qué pasa, Moni? ¿Qué pasa? Mónica, dime algo. Oh, Dios. Sí, hola, me llamo Tomás. Estoy a las afueras de Elmau, en la pradera Burkheiner. Una mujer ha intentado suicidarse. Está inconsciente. Necesito una ambulancia. ¿Cuánto tiempo tardará? ¿Y el helicóptero? Déjalo. Moni, aguanta. Rápido. Casi no respira. Señorita Snyder. Ahora voy. Mierda. Bombea cada vez más rápido. Mierda, mierda. Eh, desfibrilador. Desfibrilador. Cardia 200, fuera. Otra vez. Bien. Cardia 200, fuera. Adrenalina. Por favor, Moni, no me hagas esto. Ahora no. Ahora no. Mierda. Todavía está aquí. Todavía está aquí. Déjalo, Martin. Ya lleva más de media hora. Media hora. Hacia hora, media hora. No podemos hacer nada. Todavía podemos hacer algo, Roma. No. 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 Lo siento mucho. Si hubiera ido allí media hora antes. No tiene por qué culparse. No puedo evitarlo. No es culpa suya. Vale, está bien, doctor. Lo cierto es que todo es culpa mía. ¿Puedo verla un momento? Claro. Claro. Señor Rosler, apártese. Esto no puede ser. Ha revivido. No lo entiendo. Nunca lo ha querido. Vale, volvemos a empezar. Necesitamos atropina. Señorita Snyder, desde el principio, electro. La internarán en psiquiatría después de un intento de suicidio, a no ser que tenga parientes. No, vive sola. ¿Sola? Sí. Después de hacerle las pruebas, la internarán por seguridad. Se despierta. Sí. Tráeme un café. Gracias. Sí, con leche y azúcar, ¿no, jefe? Madre mía. Madre mía. Bienvenida, señora Bugliner. No ha funcionado. Una pena. Yo no lo veo así. No lo veo así. Pero... Pero, ¿quién me encontró? ¿Usted? No. Un viejo amigo suyo. Thomas Rosler. ¿Thomas? Sí. Pero no tenía ni idea de que estaba por aquí. Pues, está aquí. Y sin él hubiera... Hubiera funcionado. Intente dormir. Procure descansar. Tenemos que hacer pruebas y asegurarnos de que su corazón no haya sufrido algún daño. ¿Quiere verlo? No. ¿Por qué está aquí? No. Pero, ¿de verdad ha dicho que no quiera verme? Bueno. A lo mejor tiene razón. ¿Qué es lo que pasó? Queríamos casarnos. De eso hace más de 30 años. Y de repente, conocí a otra mujer. Se podría decir que cometí el error más grande de mi vida. Pero no creerá que la señora Buckleiner se quería suicidar por eso, ¿no? Lo único que sé es que le rompí el corazón en ese momento y que... Desde entonces no ha podido ser feliz de verdad. Pero, muchas gracias, doctor. Sin usted, Moni no hubiera podido contarlo. Hola. ¡Susanne! ¡Cuánto tiempo! Sí, había olvidado que necesitaba hacer gas para hoy. ¿Pero dónde tenías la cabeza? Pues, no lo sé. Perdona. ¿No lo vas a coger? Parece que no puede esperar a recoger sus cosas. Susanne. Gracias, Lisbeth. De nada. Yo no digo nada, pero hándale. Clara. Hola. No es buen momento. Sí, mañana también lo tengo complicado. Ya... Ya te llamaré. Prometido. Venga, Hans Gruber. ¿Quieres decir la verdad de una vez? ¿Lily? ¡Lily! Alexander, ¿qué hay? Martín, no sabes el jaleo que tenemos. Una colisión múltiple ya es 70. Necesito la cama de la señora Buchleiner. A la UCI, por favor. ¿Qué quieres? ¿Lo dices en serio? ¿Quieres llevarla ya a psiquiatría? Alexander, creo que será difícil. Lo último que necesita es tener la sensación de que la estamos tratando de loca. Martín, lo entiendo, pero no tenemos sitio. Y en medicina interna no la quieren coger por el intento de suicidio. Vale. ¿Y sus constantes? Están estables. Vale, escucha. La llevas a medicina interna. Mira, invéntate algo y te llamo luego. Sí, ya me invento algo. Sí, hazlo. Bien, gracias. Dinos ya, ¿qué te pasa? Es un estúpido de mierda. Mario. Sí. Es que hoy en el recreo ha hecho como si no me conociera de nada. Y he estado tonteando todo el rato con Lara. Se cree que estoy ciega. Es que os habéis peleado o algo así. No. Y entonces, ¿qué ha pasado? Le he dicho que no quería acostarme con él aún. Y va directamente a la siguiente. Se va a enterar cuando lo vea. Papá, por favor. Hans, ocúpate de tus asuntos. Estoy hablando con Lily. Vale. Vale. ¿Por eso no puede dejarme tirada así? No. No lo hará. Seguro que no. Doctor, no le pasa nada a Moni, ¿verdad? Señor Rosler, buenos días. No, no, está bien. Al menos físicamente. ¿Tiene un momento? Quiero hablar con usted. Claro. Conozco a la señora Bookliner desde hace unos tres años. Cada seis meses tiene revisión conmigo. Y la conozco ya un poco, no en profundidad, pero sí bastante bien. Y me da la sensación de que está buscando, bueno, como decirlo, sí, buscando el amor de su vida. Y creo que esa persona es usted. ¿Me equivoco? Estábamos hechos el uno para el otro. Pronto hará 30 años de eso. Entonces mi padre tenía problemas con el alcohol. Y de repente nuestra granja quebró. Esa era la época en la que estaba con Moni. Madre mía. Cómo la quería. Pero había otra mujer. Quería dejarlo con ella, pero la granja se estaba hundiendo. Ella venía de una familia acomodada. Y su familia nos ofreció el dinero sin pensarlo. Entiendo la situación. Entonces se casó con la otra mujer. Pensé que era la mejor solución. ¿Sabes, mujer, que ha vuelto a ver a la señora Buckleiner? No. Mi mujer acaba de pedirme el divorcio. Ha dicho que había estado esperando hasta que nuestro hijo fuera a la universidad. Reguina sabía todo el tiempo cayó. Sí, que quería otra mujer. ¿Cree que podría ayudar a la señora Buckleiner? No aceptará mi ayuda. Ya dijo que no quería verme. Y eso es lo que lleva diciéndome todos estos años. Usted mismo lo ha visto. ¿Quiere volver con ella de verdad? Sí. Bien, pues ahórrele otro trauma. Y cuide de ella. Tengo que encontrar a alguien que cuide de ella. Si no, la internarán en psiquiatría. ¿Ha hablado con él? Sí. Entonces ya sabe por qué no quiero verlo. Lo que sé es que acaba... de superar un intento de suicidio. Y que tengo que derivarla a psiquiatría. ¿Cómo? Sí. En estas circunstancias tendría que pasar allí uno o dos meses. Después un empleado del servicio psicosocial pasaría... cinco veces a la semana para verla. Pero yo... yo no estoy loca. A no ser, señora Buckleiner, que encontremos a alguien... cercano a usted. Una persona de confianza. Así creo que la llaman. Que cuide de usted. ¿Tomás? El loco es usted. No, no, de verdad que no. En absoluto. Además, sigue estando casado... con esa reguina. No, no lo está. Me ha dicho que le ha pedido el divorcio. ¿Cómo? Pues eso, que ella ha pedido el divorcio. ¡Qué romántico! Nada más irse se acuerda de que... de que existe esta pobre idiota que... seguramente siga enamorada de él. ¿Y qué le pasa a la pobre idiota? ¿Lo quiere todavía? Él... ha dicho de verdad... que quiere cuidar de mí. Yo no lo sé, señora Buckleiner. Es que se me ha olvidado, pero tal vez pueda... tal vez pueda preguntarle a él. Pero... pero yo... pero... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Está estupenda, señora Buckleiner. Está estupenda. ¿De verdad crees que esto... es una buena idea? Eso espero. Eso espero. Gracias por haberme salvado la vida. Creo que eso era lo mínimo... que podía haber hecho. Ahí tienes razón. Martín, me parece que estás yendo demasiado lejos. Sí. Pero la cuestión es no pasarse. Ya. Todavía no tenemos los resultados de la exploración metabólica... y no sabemos lo que las pastillas le han hecho a su cuerpo. ¿Crees que encontraremos algo? No. ¿Y tú? No. ¿A quién llamo? A mí. Cuando hayas encontrado algo. Eso creía. ¿No me has oído? Hola. ¿Va todo bien? ¿Eh? Tom ha pedido el alta. Ah. Y ha vuelto a casa. Vale. ¿Qué tenía que haber hecho? No puedo mandarlo a un hotel. A lo mejor ayudaría que... que le dijeras lo que quieres o... o a quién quieres. Lo que quiero. Quiero lo mismo que tú. Todo. Sí. Todo. Todo. Y. Chau. 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 buenos días buenos días que ya va todo bien con lena eso espero bueno seguimos quedando yo quiero dejar las cosas claras de una vez con clara o con susana con clara y antes con susana sí creo que debería saber que me he portado como un imbécil que valiente y honrado novedades de la princesa un resumen sí mario está tonteando con otra porque lily no quiso acostarse con él te encargas de él no porque porque mamá no quiere cito textualmente tú preocúpate de tus líos amorosos y déjame a mí que yo me ocupo del asunto de lily eso ha dicho eso ha dicho yo creo que debemos mantenernos al margen tú crees alexander sí gracias malas noticias tomás moni te había dicho que me llamaras sí creo que no he dormido tan a gusto en toda mi vida sí ni yo tan incómodo vaya que bien preparado todo sí un poco sí bueno tres el recién hecho sí oh un té yo no bebo té ah ya bueno regina sí ahora te preparo un café sí hola quién es doctor gruber buenos días buenos días buenos días lo siento no hay buenas noticias nos sentamos sí por favor señora Buchleiner la prueba metabólica ha dado como resultado lo digo de otra forma las pruebas muestran que la intoxicación por las pastillas le ha debilitado mucho el corazón ¿eso qué significa? significa que en breve su corazón dejará de latir y dejará de funcionar ¿cómo? tenemos que ponerle un catéter cardíaco lo antes posible es una intervención pequeña se utiliza para controlar el suministro de sangre a las células del músculo cardíaco ¿y qué probabilidades tengo de sobrevivir? eso malas ay dios es una intervención rutinaria pero en su caso puede haber complicaciones que acaben en muerte no por favor no por favor desgraciadamente tenemos que operar esto no es posible no es posible no puede ser todo el avión no es posible ¿y puedes llegar a las 5? ¿sí? genial está bien Chris hasta luego adiós que ganas no me digas que hoy vienen Chris y Evie Chris, Sebastian, Johen, Jenny, Gabi y ahora llamo a Klaus ¿qué? ¡hey Klaus! hola soy yo Tom espera hoy no puedo ya he quedado con Marta tienes la tarde libre hoy y había pensado en hacer una barbacoa invitar a nuestros amigos y preparar algo rico yo no puede ser Tom vamos Lena, como antes en otra ocasión, ¿vale? lo siento, hoy no puede ser sí, aquí estoy mejor ven, vamos a preparar las cosas nos están esperando en el hospital vamos a quedarnos un poco más aquí solo un momento sí tiene razón buenos días, señora Hoffman buenos días, Paco vaya, tanto para usted gracias besito, Sara ¿has visto mi patinete? sí no haces más que hablar de él vale, vale es que fuera mucho hola, señora Gruber hola los padres de Lily no se atreven a venir mira, cuando haya acabado contigo señorito habrías deseado que los padres de Lily hubieran venido a ponerte en tu lugar ¿me explico? Lily no ha venido a clase no estará enferma sí, está enferma ¿y sabes cuál es su enfermedad? mal de amores si yo fuera la madre de Lily y te metería un bofetón que te dejaría las orejas ardiendo ¿vale? pues menos mal ¿qué has dicho? ya está bien, ¿no? ¿qué dices? no está bien en absoluto estás muy orgullosa, ¿verdad? de estar castigando a Lily por no irse a la cama contigo ¿quieres saber una cosa? me hubiera gustado decirle a Lily que te mandara a paseo ¿y por qué no lo hizo, eh? porque por algún motivo inexplicable sigue queriéndote y por lo que parece a ti te pasa lo mismo sí pues escúchame tienes dos opciones o empiezas a controlarte y le vas dando a Lily el tiempo que necesita y que quiere tener para pensar ¿eh? o te acostumbras a la idea de que lo vuestro ha terminado ¿está claro? claro claro eso es, venga ya puedes irte no tendría que decirlo en voz alta pero a veces Jonas me saca de quicio ¿de verdad? oye ¿qué te pasa hoy? parece que no me estás escuchando yo tengo que decirte algo Susanne vale la cosa es que yo no te he dicho toda la verdad ¡tú cabronazo! lo siento mucho pero ahora estoy con Susanne Susanne ¿y me entero así? ¿así? ¿toda la noche sentado delante de mí mínimo? creía que se lo habías dicho sí, claro todo lo que hizo fue tontear ¿qué hice? ¿qué? nuestro compromiso se acaba con esto es lo que querías ¿no? Susanne ¿tonteaste con ella? ¡no! ¿y no había roto con ella en todo este tiempo? te has atrevido a mentirme no me lo puedo creer Susanne todo podría haber ido también ya lo he preparado todo tendremos para un par de días y no te tendrán allí más tiempo te lo prometo Moni 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 ¿me oyes? Moni Moni por favor por mí perfecto tomaré todo el menú para mí solo la sopa por favor ¿por qué solo la sopa? ¿no tienes hambre? no solo que vale te digo lo que pasa Tom ha invitado a unos amigos esta tarde para hacer una barbacoa y a mí me gustaría volver a verlos ¿bien? ¿bien? sí bien mi madre me ha dicho que tengo que ser paciente así que seré paciente Lena yo sé que tenéis una vida y un pasado en común amigos en común que voy a hacerle solo que estaría bien por Tom y por mí que lo sé no te librarás de decidir ¿qué pasa ahora? Alexander ¿cuándo llega el helicóptero? sí vale sí voy para allá tengo que irme lo siento ¿cómo? cómete mi menú pagas y esta noche vienes a casa quedamos así prometidos sí tenemos que ponerle el catéter ¿le has explicado los riesgos? sí lo superará ¿verdad? haremos todo lo posible ¿sabes el quirófano? sí nos están esperando bien vamos allá cuidado Alexander cuidado lo que tú no veas tienes razón la arteria es demasiado estrecha no puedo pasarla tenemos que encontrar otro acceso Alexander no podemos llegar al miocardio sin dañar la arteria tú lo has dicho mierda demasiado estrecha Alexander para no te estarás rindiendo Alexander para la llevamos a la UCI la despertamos y así podrán despedirse venga paramos paramos hemos terminado esta vez no habrá milagro por lo que veo lamentablemente se despertará y tendrán un par de horas lo hemos intentado todo señor Rosler creo que es mejor que lo sepa por usted sí claro señor Rosler ya puede pasar vale Tomás entonces ¿ha salido todo bien? sí así es te vas a poner bien claro que sí ¿me prometes que no me vas a dejar por otra? ¿me lo prometes? prometido sabes lo que he pensado cuando salgamos de aquí nos vamos lejos contratamos a alguien para que se encargue de la granja y desaparecemos ¿eh? ¿qué te parece? lo ha escuchado doctor Tomás y yo vamos a hacer un viaje qué bonito qué maravilla qué bien Susana ignora mis llamadas Elena está con Tom en una barbacoa venga ya está bien que miren y aprendan de los campeones ¿no? sí lo tenemos todo bajo control por supuesto para un momento ¿qué tienes ahí? ¿tienes la cara hinchada? no preguntes ¿no? soñaré contigo espero que cosas buenas sí espero que no se me aparezca tu abuela chao chao Mario ¿crees que Elena vendrá esta noche? no lo sé le será difícil liberarse después de que Tom haya vuelto con ella luchará por ella Martin ya lo sé ya ha empezado ¿qué tal la barbacoa? no ha sido nada del otro mundo qué pena just have a little patience still hanging from a love I lost I'm feeling your frustration but any minute all the pain will stop just don't be close inside I just I just I just I